Suena nítido baby, suena nítido baby, Rizer suena nítido Cuando estamos cerca todo es bonito, tú me dices nene lléname de besito Es que tú me encantas mujer, yo soy la pieza que llena el sebáceo en tu piel Compartimos mucho, jugamos con almohada, después de mucha ternura nos vamos a la cama Tú me llenas mucho mi amor, pero hay un problema y es esto, eso Niña tú me vas a matar con esos celos, yeah, eh, eh, eh Porque hay tantos problemas si tú eres la que yo quiero, yeah, eh, eh, eh Las dueñas de mi corazón por ti me desvelo, yeah, eh, eh, eh Única en mis ojos, por fin entiende primero, yeah, eh, eh, eh Por fin entiende primero mi amor, tanto problema le hace daño a esta relación Porque tiene que ser tan desconfiada, si yo no estoy dando motivo de nada, de nada Me porto bien siempre al tanto de mi amada, para que sienta el apoyo que necesitaba Ella me encanta y es una mamacita, rellena la casilla de mi cuenta la conquista Que me vea bien cerquita, mi fanática más linda para ella me rima Pero entiende que yo soy artista y mi trabajo es cautivar a todas las niñas Sin ella que me sigue, baby, no soy nada Y si no hay fanaticada, pues pa' mí no hay paga Este es mi estilo de vida y de esto viviré sin si Dios lo permita, ah, ah Niña tú me vas a matar con esos celos, yeah, eh, eh, eh Porque hay tantos problemas si tú eres la que yo quiero, yeah, eh, eh, eh Las dueñas de mi corazón por ti me desvelo, yeah, eh, eh, eh Unique en estesan, por que entiende primero, yeah, eh, 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 ya Ella es celosa, también es vanitosa, le encanta estar conmigo, dice que esto es otra cosa Un poco peligrosa, con un tanto amorosa, a veces no la entiendo y me pelea a cualquier hora Amanecemos juntos los fines de semana, me llega un mensaje lindo por la mañana Es una fanática deseándome lo mejor, ella los peporistas en el rap y no se enojo ¿Qué bien carajo es esa? Esa que te besa, me dicen mentiras y chateas con esas perros Todo se complicó, esto ya se prendió Por un comentario que esa chica a mí me dejó Niña tú me vas a matar con esos celos Porque hay tantos problemas si tú eres la que yo quiero Las dueñas de mi corazón por ti me desvelo Única en mis ojos por fe entiende primero Suena nítido baby Rizer suena nítido DJ Jazz El duro de las mezclas Niña tú me vas a matar con esos celos Porque hay tantos problemas si tú eres la que yo quiero Las dueñas de mi corazón por ti me desvelo Única en mis ojos por fe entiende primero Yeah, yeah, yeah